¿Qué tal Raza de Fesejuárez? Estamos esta tarde con Blanca Solís, una pieza fundamental de Vaya, pues este equipo femenil de los Bravos. Oye, nos platicabas ahorita que tocas guitarra. Sí, es mi hobby, ahora sí que si no hubiese sido futbolista sería cantante. Me encanta la música y arreglar canciones, compositora. ¿Qué tipo de música? Ya sea reggaetón suave o ahora sí que perreo un poco. ¿Qué catalogas tú como reggaetón suave? No tanto palabras sucias, o sea más como romántico, algo así. Ese perreo que puedes llorar perreando. Ajá, exacto, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo o preocupación en la vida? Mi mayor miedo, 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 le tengo miedo a las alturas. Y mi preocupación sería como, o sea es que veo muchos accidentes en TikTok, no lo vean por favor, porque eso como que te trauma, entonces que me choquen y que quedan aplastadas, es como mi mayor miedo, sí. O sea veo muchos accidentes así que tengo miedo que eso me pase. ¿Cómo reaccionas tú al momento de enfrentar algo difícil para ti? Yo creo que estar demasiado en contacto con mi familia, eso me da como la fuerza, la fortaleza para dar pasos grandes. Por ejemplo cuando me fui de Chiapas, extrañaba mucho a mi familia, era como salirme de mi zona de confort, porque todo el tiempo vivía con ellos, así que pues estar muchísimo en contacto, creo que todos los días hablamos con mi familia. ¿Qué significa para ti el amor verdadero? ¿Qué significa? Pues ahora sí que ser honesto, ser honesto contigo misma para que puedas brindarle amor verdadero a la otra persona. Para mí es eso. ¿Para ti qué es la lealtad? La lealtad, ser franca contigo mismo, no quitarle la confianza que te tienen las personas. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado durante tu vida? El mejor consejo, yo creo que mis papás, que es pues ahora sí que no caerme delante de circunstancias difíciles y yo creo que son demasiados consejos que a veces te dan cuando estás pasando algo duro, que pues ellos son los primeros con los que voy. Pero así las palabras, así tal cual, ¿no te caigas? Confía en ti. ¿Confías en ti? Sí, 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 confía en ti. ¿Crees que tenga algún estigma el fútbol femenil? Pues sí, porque las mujeres ahorita por el fútbol que pues antes no creían en nosotras. ¿Qué significa para ti la familia y el hogar? Yo soy súper hogareña y me encanta estar en mi casa con las personas que están conmigo día a día. Pues encuentro paz, ¿sabes? Tranquilidad, llegar a tu casa y estar con tu familia, con las personas que están ahí, pues para mí es eso, familia, las personas que te unen. ¿Cómo te sientes o cómo reaccionas tú al momento de alcanzar un logro personal o profesional? Pues he logrado varios objetivos y yo creo que ahora sí que como ser campeona en la liga MX Femenil, satisfecha. Satisfecha porque ahora sí que todas las cosas que dejaste atrás valieron la pena. Entonces creo que la satisfacción de decir lo logré. ¿Tú qué es lo primerito que haces? O sea, corres con tu familia, le llamas a tu mamá. Si no está mi familia, lo primero que he hecho es marcarles. Estoy ansiosa ya por lo que me digan y ahora sí que escuchar sus palabras y de que mapa lo logré. ¿Cuál fue la última vez que les hablaste para contarles un logro importante? El último logro fue, pues ahora sí que quedar campeonas. Fue en nuestra casa o no me acuerdo que si esa vez estaba yo, jugamos contra rayadas, tigres rayadas. Entonces fue lo primero que hice, entrar al vestidor y buscar mi celular y marcarle a mi familia. Como futbolista ahorita de fútbol profesional, ¿tú causas un impacto? ¿Tú crees que causas un impacto en la sociedad, en la comunidad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora más en las niñas que ahora que nos ven en las teles como de que yo quiero ser como ella. Entonces creo que somos inspiración para ellas, las nuevas generaciones. Me hubiese gustado como cuando ahora sí que no estaba la Liga MX femenil, tenerla. Entonces para ellas es algo súper padrísimo, ¿no? ¿Qué sientes tú al tener esta responsabilidad de ser como un ídolo? Sí, pues sí es responsabilidad. Ahora sí que tienes que dar buena imagen a las nuevas generaciones. Y ahora sí que demostrarles que nada es, que no se detengan por sus sueños. O sea, que todo se puede cumplir y que vean ahora dónde estamos. ¿Utilizaste la palabra, bueno, el término buena imagen? O sea, ¿qué defines tú como dar buena imagen? Ser ejemplos, no sé, con la sociedad, no sé, también hacer ejercicio, no estar en malos pasos. Yo creo que subir historias donde como frutas y verduras para que los niños hagan lo mismo, ¿sabes? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? El más, más, más difícil. Así, pláticanos una historia que no sepamos de ti. Más difícil. Además del fútbol, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Más difícil, este, cuando falleció mi abuela, este, estaba yo, la última vez que la vi, fue en diciembre del año pasado, de antepasado, perdón. Entonces, yo sabía que ese abrazo que me dio era el último. O sea, ella tuvo cáncer de mama y luego se le pasó a los huesos. Y era yo muy apegada a ella porque, pues íbamos al rancho, este, a, cuando mi papá no podía llevarme a entrenar, como la casa de mi abuela quedaba más cerca donde yo entrenaba, me quedaba días con ella. Entonces, este, yo creo que, cuando me dieron la noticia de que mi abuela había fallecido, no, o sea, grité como loca, me puse muy, muy mal, que en ese momento compré mi abuelo muy oportunada. Y yo quería ir a verla mínimo en su casita, este, entonces, es algo con lo que he trabajado. Con mi familia también y, este, y pues yo sé que ha de estar orgullosa de mí. ¿Qué tal si nos platicas alguna anécdota positiva que tengas, algún recuerdo bonito que tengas con ella? Eh, que me hacía mi comida, ay, eso es, la amo, la amaba, me hacía mi comida y cuando, y que no me gustaba, le decía, abuelita, perdón, eso no me gusta, o no sé, me hacía algo, abuelita, y me decía, ay, cacerola, así como que, siempre me decía, o sea, no sé si solo a mí, como nietos, pero siempre me decía, ay, cacerola, o sea, y me decía de que, ay, bueno, hice postre. Ay, abuelita, no, como el postre, o no sé, doblemente cacerola, o sea, me encantaba reír con ella cuando me decía eso. ¿Te quedaste con ganas de decirle algo más antes de fallecer? Fíjate que sí, eh, yo creo que eso fue, eh, por lo que yo lloré más, me sentí como, me acuerdo que dos días antes, yo le prometí que le iba a marcar, y nunca, y no lo hice, no sé, no sé, no lo hice, o sea, ahí me quedé con, cuando, de hecho, este, fui para allá, lo primero que, que hice fue de que, perdón, abuelita, o sea, no te marqué cuando yo te prometí que lo iba a hacer, porque le marcaba cada, si podía, entre semana o si no, cada fin de semana, y esa vez, no sé, por estar haciendo cosas, por eso, si tienen el momento de, de tomarle una llamada y marcarle a la persona que quieres, o tus abuelos, si estás lejos, pues háganlo, porque a veces no sabes cuándo va a ser el último día, ¿no? ¿Alguna vez dejaste, o pensaste, perdón, en dejar el fútbol? Sí, de hecho, me metí a otro deporte, este, cuando tenía como 14 años, me metí al box por casi ocho meses, porque, bueno, no miraba futuro más, donde soy yo, que es Chiapas, este, pues no, no había tantos equipos femeniles, este, este, tenía que entrenar con niños a veces, para tener un, un nivel alto, entonces, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, un profesor me vio como buenas características de, de boxeadora, entonces, me invitó y me entré de lleno, pero cuando me volvieron a llamar para hacer otra visoría para selección mexicana, en ese entonces fue, tenía como 16, 17 años, este, dije, no, me encanta el fútbol y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Pues, de que, ahorita, ¿qué le diría? Que, que, que todo lo que pasó, que todas las cosas que, que, que sacrificó, trabajé, este, desde muy chica con mi papá, este, este, ahora sí que trabajo duro, no lo, no lo saben, pero mi papá tenía, este, un negocio de materiales, construcción, cargaba cemento, cargaba varilla, este, despachaba, tenía que entregar material y luego tenía que vender zapatos, este, aparte que somos mucho mi familia, tenía que, ahora sí que ayudar a mi papá para que no tuviera otro trabajador y me pudiera dar como ese gasto a mí y a mis hermanos, ¿no? Somos cinco hermanos, entonces sí le batallaba a mi papá, entonces, este, que todo valió la pena y que cuando me ponía a llorar, arriba de que no iba a lograr nada, pues, que mire ahora y que todo se logró y falta más. Y, por otra parte, ¿dónde te ves este dentro de 10 años? Ay, fíjate que todo el mundo me pregunta a veces eso, que dónde me veo, la verdad es que trato de disfrutar, el día a día, o sea, las cosas que me están sucediendo, ya sea, por ejemplo, ahorita me veo campeona con Juárez, ¿sabes? O sea, es lo que, no más lo que veo en mi futuro, ahorita dentro del fútbol, o sea, no puedo ver más allá, porque ahora sí que los planes, ahora sí que se los dejo a Dios y que Él me diga que es lo que sigue. ¿Y esas las bravas campeonas? Sí, obviamente sí, ahorita estamos muy bravas, entonces yo creo que vamos a luchar para que eso suceda. ¿Qué papel juegas en esa familia de las bravas? No fuera, no como delantera, sino dentro de él. Me considero una persona súper relax, compañera en todos los aspectos, o sea, me gusta, soy muy relaxista, me gusta echar bromas, molestar a mis compañeras, como que cuando hay algo tenso, ser la primera que saca un chiste para que se rompa esa, no sé lo tenso que se puede vivir a veces en un vestidor, porque somos muchas, que a veces, y somos mujeres, que a veces pues como que todos estamos así, de que, ay, pasó esto, pasó el otro, y relájense un poco, o sea, al fin de cuentas nos vemos todos los días y aquí estamos y ahora sí que este deporte es en equipo y si el equipo se parte en dos, pues no vamos a llegar a ningún lado, entonces trato de ser como que esa persona que saca una sonrisa en el vestidor. ¿A qué compañera extrañarías más de que se fueras femenino? ¿Si se fuera o qué? Además, ¿te extrañaría? Si te fueras, si te fueras tú. Ah, ¿qué más extrañaría? Yo creo que a Yuli, a Yulita. ¿Por qué? A pesar de que no nos entendemos porque no habla inglés, ella habla el suajil, bueno, habla un poquito inglés y yo la verdad no hablo nada inglés, entonces como que hacemos bromas, miren qué bonito, hacemos bromas y trato como que, me da risa que me trata de hablar o de que explicarme algo y que yo me hago así como que sí la entiendo, pues no le estoy entendiendo ni pip. Entonces, es como que la extrañaría de que, ay, Yuli, no sé, hacer una broma con ella, que ni me entiende ni yo la entiendo, pero pues, no sé, al vernos nada más y reírnos es como que nos causa risa. Yuli, I love you. Como pudimos ver en las redes sociales de FC Juárez Femenil, dimos la opción a los aficionados a que te hicieran varias preguntas, tenemos tres. En este caso, de Omar, Omar10-EX, pregunta que si quién es la más enojona del equipo. Ay, ¿la más enojona? Yo creo que está entre Sumico y Germain, o sea, enojonas porque en una jugada es como que rápido se pica, pero en buena onda, así que no son tan enojonas, pero sí tienen como su carácter fuerte. Dejales un mensaje. I love you. También. Ok, la siguiente pregunta es por parte de AX de La Rosa y pregunta que si qué te parece el apoyo de la afición. La verdad que estamos impresionadas porque cada vez nos están apoyando más, cada vez están asistiendo más al estadio, apoyándonos, llevan a sus niñas, y eso nos encanta que las niñas están gritando y nos están apoyando, o que terminando el partido quieran tomarse una foto con nosotras, así que muchísimas gracias y sigan apoyándonos y llevando gente para que nosotras ahora sí que demos un buen espectáculo dentro del campo. Muy bien. La tercera y última pregunta es por parte de Cruz Graciela, y te pregunta qué es lo más bonito que has vivido en Juárez. ¿Qué es lo más bonito? Te soy sincera, me encanta Juárez porque es chico y acogedor, como Tuxtla, donde yo soy. O sea, no es una ciudad grande, es como acá. Entonces estoy encantada desde que estuve acá, y me gusta el frío, aunque me enfermé. Eso sí no me gustó, pero me encanta el clima. ¿Qué tipo de música tocas, si cantas, y si te animarías a cantarnos y tocarnos alguna canción algún día? Cuando quieran tengo mis guitarras, tengo una eléctrica y una electroacústica. Me gusta, digo, el reggaetón. Tengo una de reggaetón, tengo una que saqué más o menos en mariachi o algo así, que esa la grabé también en Monterrey. Tengo otra que es como pop, trebalada, algo así. Y una que se puede decir como merengue salsa, algo así. Se puede decir, o sea, es que tienen ritmos diferentes, pero van como el mismo estilo mío, como diferente. Luego, o sea, si lo hacemos, la canto con mucho gusto. Yo lo que hago es sacar, obviamente, mi guitarra, saco los acordes y el ritmo, la canción, la letra, y ya después la paso a mi hermano, que también es como productor, y a un amigo que tengo en Monterrey. G, saludos. Excelente. Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu corazón y por compartirnos las respuestas, de verdad, estén muy honestas. Esperamos, entonces, con muchas ansias ese, no sé si tengas videos también sobre tus canciones. Próximamente tendré una sorpresa, así que... Aprovecha, aprovecha, y es donde las pueden encontrar. Bueno, que estén al pendiente de mis redes sociales, blancasoliz.bs19. Entonces, yo creo que ahí voy a anunciar cuando saque esta canción que ya pronto. Ya estás, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Blanca. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.